Vamos a ir de inmediato a Surco, ahí está nuestro compañero Sandro Marlo Rojas con información en vivo. ¿Qué ha ocurrido en la madrugada? Se produjo en Surco un desalojo. ¿Cuáles son los detalles? ¿A quiénes han desalojado Sandro Marlo? Con estas imágenes que dan cuenta precisamente de cómo ha terminado este lugar luego de esta situación. Contigo adelante, buen día. ¿Qué tal? Buenos días compañeras. Estamos ubicados exactamente en el Girón Diana, en el distrito de Surco. Y estamos viendo en imágenes cómo ha terminado esta vivienda en la cual estaban dos personas adultas mayores que hoy señalan que han sido desalojadas de manera violenta. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues según nos han informado, todo esto se reportó a partir de las 4 de la mañana. Ellos estaban al interior de su casa cuando de pronto comenzaron a recibir todo tipo de ladrillos que eran lanzados por un grupo de sujetos. Y según señalan, todo esto se reportó en presencia de la Policía Nacional. Es lo que ellos han indicado. Y finalmente, este caballero que es una persona adulta mayor junto a su esposa, hoy están en la calle. Pero no son los únicos vecinos del Girón Diana que han sido amenazados previamente con ser desalojados. En este caso ya al caballero ya le ha ocurrido, usted ya está en la casa. ¿Qué fue lo que pasó, señor? Estamos en vivo por Buenos Días, Perú. Vino la policía con atribuciones de juez y fiscal y más o menos 60, 80 efectivos y con engaños nos sacaron de la casa. Yo fui a hacer las denuncias en Estaramburú y en la segunda región de policía. ¿Cuántos matones? Sí, con matones, 20 matones. ¿Cómo fue que operaron estos sujetos? Yo, como le digo, fui a hacer las denuncias, se quedó mi señora y apoyaba a mi hijo que dejó su trabajo ese día para apoyarlo porque estaba sola. También con engaños los llevaron, subían a la camioneta y se los llevaron. Y los patones se encargaron de sacar todo. Nos tiraron piedras, ladrillos, han venido con armas, con cuchillos y han destrozado la casa. Frente a dos personas adultas mayores. Los dos, los dos. Mis padres. Sí, bueno, según lo que nos han señalado directamente, los vecinos, compañeras, no es la primera vez que reciben amenazas de este tipo. Vemos cómo ha terminado esta vivienda. Han puesto además esto que dice casa en letigio. Por favor, están aperturando el ingreso para que podamos ver al interior también. Han saqueado toda la casa. ¿Han llevado todas sus pertenencias? Sí, todo, han destrozado todo. Todo lo que es el mobiliario, todo lo que es la grifería. Se lo han robado. Voy a abrir la puerta de allá, por favor, si me espera. ¿Quiénes son los responsables de este desalojo que a todas luces ha sido violento? Supuestamente un dueño que se hace llamar la sucesión Lariena Canales, que ha vendido la casa de mis padres más de cinco veces y tienen toda la urbanización con el mismo problema. ¿Cuántas casas están inmersas en esta situación, caballero? Somos 150 moradores y un promedio de 50 o 70 casas. ¿Usted también ha sido amenazada por estos sujetos? Sí, 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 también mi casa ha sido vendida. Nosotros habitamos aquí más de 25 años. Somos propietarios que habitamos en el lugar, no son casas abandonadas. ¿Tienen el título? Trato de compra y venta, sí, de los lugares. Acá hay niños, adultos mayores, hay bebés, hay criaturas, hemos crecido aquí. No es posible, ladrillos, piedras, todo. Imagínense, ¿cómo podemos vivir de esa manera? Llantas para quemar, ahí están las botellas que han tirado. Manu, por favor, bueno, según lo que nos indican son estas llantas que están listas para ser quemadas. Para quemar las llantas y las botellas. Han destrozado. Porque además, no solamente esta vivienda es la que ha resultado con daños materiales, sino también otros vehículos de algunos vecinos, como por ejemplo esta camioneta. De color azul, vemos que la parte trasera también está totalmente destrozada y se ve el rezago de estos ladrillos. El carro del vecino también lo han destrozado. Por ejemplo, miren aquí, Claudio, Pamela, este autoquía en la parte posterior también está totalmente destrozada. La luna, luego de que estos sujetos arrojaran estos ladrillos. Pero, caballero, para comprender, todo esto fue en presencia de la Policía Nacional. ¿Habían agentes de la Policía en este punto? Habían como cinco patrulleros, un promedio de 30 policías, dos o tres autos del serenazgo. Los policías estaban resguardando supuestamente la integridad física de los matones a dos cuadras paralelas a la casa de mis padres, hasta que se animaron a venir a las cuatro de la mañana a sorprenderlos a esa hora, pues a los dos sanciones. Así es. ¿Cómo están sus padres en estos momentos? Mi padre es una persona hipertensa, al igual que mi madre. Bueno, le entendemos, caballero, realmente que usted está afectado por esta situación. En estos momentos, sus padres no tienen dónde permanecer, dónde vivir. ¿Cuánto tiempo vivían ellos en esta casa? Cerca de 28 años. Nosotros hemos crecido acá. ¿Nunca imaginó que le iba a ocurrir algo así? ¿Hace cuánto recibían estas amenazas, caballero? Desde el 2018. ¿Por parte de quién? La sucesión Lariena Canales. Ellos son. Perfecto, muchísimas gracias. Es que lo que está ocurriendo aquí en el Girón, Diana, compañeras, según los indican, no es la única casa. Son varias viviendas las que en estos momentos están en litigio y son varias casas las que tienen o están inmersas en este conflicto. Los vecinos continúan siendo amenazados por estos delincuentes que muchas veces vienen con estos ladrillos y que finalmente cumplen sus amenazas. Es por eso que ellos han salido en estos momentos de sus viviendas para hacer un llamado a las autoridades. ¿Cuántas casas son, señoras, las que en estos momentos están inmersas en este conflicto? 150 lotes, pero dentro de ellas hay muchas familias, cinco familias, seis familias por lote. Con niños, con adultos mayores, son criaturas, bebés recién nacidos, que vivimos aquí más de 25 años. ¿Por qué la policía está aquí? Sí, la policía está aquí. Y en vez de poner un alto, por lo menos ser neutral, ha permitido la violencia. Y miren, en plena pandemia hay una desgracia. ¿Ha podido morir alguien aquí? Sí, las escucho, compañeras. Sí, Marlo, el tema es un poco confuso, así que vamos a tratar que los vecinos lo expliquen bien. Ellos dicen que son vecinos de ahí desde hace cerca de 25, 30 años. ¿Qué era antes esto? ¿Esto era terreno de cultivo? ¿A quién se lo llegan a comprar? ¿Cómo es que se urbaniza? Porque de la noche a la mañana, si es que ellos efectivamente tienen sus títulos inscritos en la SUNAR, sin ningún problema a su nombre, ¿por qué tendría que venir una supuesta asociación a revender sus propiedades y querer desalojarlos? Eso es lo que queremos entender. ¿Cómo inicia este problema? ¿Cómo inicia este problema? Como ordenó el Estado en ese entonces, ¿no? Es ahora los hijos de esa señora Lariena, a quien ya no le pertenecen los terrenos porque pasó a la propiedad de Torres Manco, a quienes hemos comprado nosotros, estos hijos aparecen ahora queriendo recuperar esos terrenos. No sabemos con qué tipo de documentación los 150 están en riesgo. Porque así están... 150 casas aquí alrededor del Girón Diana. Al Girón Diana. Es la urbanización Santa Modesta en Sagitario aquí en Surco. Son 150 lotes. Nosotros vivimos aquí más de 25 años. Y cuando hemos llegado aquí, esto era pues nada de lo que es ahora. Nosotros hemos hecho agua, desagüe, luz, perejas, pistas. Claro, no, es más, nuestras casas están ofertándolas en Facebook. Han tomado fotografías de nuestras viviendas, que son construcciones de 3, 4, 5 pisos, y las están ofertando en Facebook a precios de 45 mil soles, imagínense. Entonces, todos los vecinos estamos aquí indignados. ¿Por qué? Porque nuestras casas están en riesgo y obviamente no queremos sufrir lo que está viviendo ahorita en la vecina. Nosotros vivimos aquí tranquilamente más de 25 años y no es justo que nos pase esto. Así que por favor pedimos al Ministro de Justicia, al doctor Aníbal Torres, que por favor se investigue este asunto hasta el final. Miren, han venido como delincuentes, con llantas, han tirado botellas, han tirado ladrillos, han roto los vidrios. Entonces, la verdad, esto es indignante. Porque nosotros nunca hemos vivido de esta manera. Las escuchamos, compañeras. Sí, gracias, Marlo. Yo quería consultarle a la señora, a la vecina, para que esto quede clarísimo. Es decir, en la reforma agraria, esta tierra se repartió. Quien era propietaria del fondo, la familia que era antes la posesionaria de esto, lo tuvo que repartir porque, bueno, así fue la ley en ese momento. Y una de las personas que se benefició de ese reparto es la que termina vendiéndoles a ustedes. Ahora, la otra familia, la que tenía supuestamente la propiedad original antes de la reforma, ahora quiere recuperar los terrenos. Sí, es verdad, así es, así es, así es el tema, ¿no? ¿Y cuál es la base legal para eso? La forma, ese es el asunto. ¿Cuál es la base legal para esto, digamos, o qué tipo de argumentos están ausentes de ellos? Bueno, ellos dicen que les han vendido, ¿no? A ellos les han vendido lo que nosotros entendemos que también han sido sorprendidos. Porque, ¿cómo pueden ellos comprar una casa que tiene habitantes? Ellos no se han informado bien sobre el asunto. Y yo me imagino que han sido sorprendidos también. Porque acá todos viviendo más de 25 años y estas casas, si ustedes pasen por aquí con su cámara, ninguna está abandonada ni deshabitada. Somos moradores pacíficos, todos de buenas familias, con buenas costumbres, hasta miembros de las Fuerzas Armadas que vivimos aquí. O sea, jamás hemos venido a vivir de ninguna manera ilícita, mucho menos invasores, ni nada que se parezca. Entonces, esta situación, la verdad, para nosotros es alarmante. Y pedimos, por favor, al ministro, nuevamente, a Aníbal Torres, que, por favor, investigue este asunto hasta el final y se llegue a aclarar todo cómo es posible que ellos hayan logrado vender, comprar y ponernos en esta situación. Y desalojarnos con policías, imagínense. Los policías son los que deberían resguardarnos, respaldarnos. Sin embargo, están aquí apoyando a los delincuentes, porque eso es una delincuencia. Escuchamos la consulta del estudio. ¿Nos pueden reiterar y con claridad quién es la que supuestamente, o la empresa o la familia que supuestamente ha recomprado estos terrenos para poder tener también su versión, ¿no? A ver qué cosas es lo que ellos dicen, con qué base legal, con qué argumentos son los que finalmente, a quién le han comprado, cuánto han pagado. Queremos saber exactamente quién es la persona que está solicitando el desalojo o la empresa que está solicitando el desalojo. A ver, la familia Lariena es la que ha vendido, pero ha vendido a personas individuales, ¿no? A diferentes personas. Por ejemplo, hay una persona, un tal Arberratti, que ha comprado aquí en esta misma asociación cinco lotes. Imagínense. O sea, son varios. Cinco lotes es una persona que no pasa de los 30 años. ¿Cinco propiedades? Cinco propiedades. Entonces, para nosotros decimos es un testaferro, pues, ¿no? Porque me parece sorprendente que pueda comprar cinco terrenos en tan poco tiempo. Y obviamente para nosotros todo esto es de dudosa procedencia. Acá hay algo, acá hay algo sucio. Hay corrupción, absolutamente. Entonces, queremos que se investigue. Hay complicidad de la policía, especialmente de la comisaría de Sagitario. Básicamente como el comisario, ¿no? ¿Cuántos agentes aproximadamente llegaron hasta este punto? De la policía, cerca de 40 policías acompañados de carros de serenazgo y un promedio de 25, entre 30 matones. Justo el caballero me acaba de referir que tiene videos, compañeras, en estos momentos le acabo de enviar un mensaje también al WhatsApp. Mientras que nos envía estos videos, quiero que vean la portada, o, mejor dicho, la fachada de esta casa y que nos acompañe, caballero y señora, por favor, para poder ver también por qué aquí están estos carteles que, según nos han indicado, han sido publicados en las redes sociales. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues, se está ofertando este tipo de viviendas aproximadamente a 45 mil dólares, en algunos casos a 50 mil soles, según lo que me indican. 45 mil soles, miren Facebook, imagínense. Son casas de 3, 4 pisos, en surco, que están habitadas. Son casi edificios, casas grandes, familiares, de 3, 4, 5 pisos, y están vendiendo los 45 mil, 50 mil soles. Es absurdo. O sea, también quien compra esto, o sea, pensará que es una oferta, ¿no? Y cae en la estafa. Entonces, nuevamente pedimos que esto se investigue, por favor, hasta el final, porque nosotros necesitamos vivir tranquilos. Por favor, también, bueno, miren, lo cierto es que aquí se observa que en una anterior ocasión, según lo que nos señalan también los vecinos, siempre ha habido presencia policial al momento de llevarse a cabo este desalojo, que en todo caso, si es que tiene una orden y si tiene, digamos, o cumple con todos los requerimientos de la ley, tiene que llevarse a cabo siempre de manera pacífica. Sin embargo, aquí vemos que a todas luces, claro, para garantizar o resguardar, en todo caso, la integridad de ambas partes. Sin embargo, aquí, compañeras, lo que hemos visto son los destrozos. Vemos gran cantidad de vidrios, de botella, así como también de ladrillos. Han habido daños materiales, tanto en las viviendas, como también en los vehículos de los vecinos. ¿Cuántos agentes policiales ustedes han podido identificar que llegaron en la madrugada? Un promedio de cinco patrulleros y motos, calculo unos 30 o 40 policías, como le digo, acompañados de personal de serenargo, que tampoco hizo nada, y bueno, los matones que vinieron escoltados por la policía, pues, ¿no? Ok, Marlo. Tiene el video aquí en su celular, Claudia Pamela, que quiero que ustedes puedan ver, pero además ya lo hemos enviado, atención, por favor, a la producción, al WhatsApp que tenemos en interno con la producción, para que puedan ir descargándolo y también para poder mostrarlo en la pantalla. Pero se observa, por favor, Manu, estos son los sujetos que llegaron hasta aquí, ¿verdad? Estos son los sujetos que arrojaron los ladrillos. Sí, correcto, son los sujetos que quisieron atentar contra la integridad de mis padres al tratar de retirarlos, ¿no? ¿Cuántos eran aproximadamente? Los matones, cerca de 30 matones. 30 sujetos, digamos. ¿Ellos con qué vinieron? ¿Qué es lo que portaban estos sujetos? Vinieron con las piedras que han visto ahí, cuchillos, algunos con armas de fuego, botellas, ladrillos, la llanta que quisieron quemar, y piedras inmensas para romperlas en el suelo y poder seguir destrozando las lunas de la casa de mis papás. Al interior de esta vivienda, ¿cuántas personas había, verdad? Porque hemos visto que ahí hay aproximadamente unas 15 personas, ¿verdad? 15 hombres que estaban en ese punto. Y al interior de la casa, ¿cuántas personas había? Solamente estaban mi madre y mi padre, los dos únicos. Personas de la tercera edad, ambos hipertensos y estaban durmiendo. Realmente es preocupante lo que se está viviendo aquí, porque no es la única vivienda que está en litigio, compañeras, las escucho. Sí, a ver, quiero regresar al letrero, quiero regresar al letrero que está en la pared, porque esto es importante, preguntárselo a las personas que están ahí. Los letreros que se han colocado dicen inquilino precario, ocupante precario, aquel que no tiene título, aquel que no tiene cómo certificar que es propietario de alguno de los bienes. Entonces, pregúntale al señor al papá de estos dos ancianos que han sido víctimas de este desalojo, si ellos tienen el título de propiedad, ¿hace cuánto fue que inscribieron? Y todo para entender un poco, porque cuando ya el bien está registrado, no se puede hablar de ninguna precariedad sobre la posesión de un bien. No somos precarios nosotros, al llegar acá a Santa Modesta, hemos comprado el terreno a un beneficiario de reforma agraria registrado con título de propiedad en registro. ¿Hace cuántos años aproximadamente usted lleva viviendo aquí? Desde el año 94 vivimos, yo soy posesionaria, mi posesión y la de mi esposo, claro, nos avala para estar en nuestra casa, más que el título trucho que tiene esta sucesión, la harina mafiosa. Señor periodista, yo ruego al presidente, presidente Pedro Castillo, al ministro de justicia, a ese señor Aníbal Torres, al señor Aníbal Torres, que se presenten, que vengan acá. Nosotros no solamente somos personas, los únicos, no somos los únicos que estamos involucrados en este problema, somos un montón de personas. Claudia Pamela y también para todos los amigos televidentes de Buenos Días Perú, ellos son exactamente las dos personas que se encontraban durmiendo al interior de esta vivienda aproximadamente cuando a las 4 de la mañana llegaron estos sujetos y según lo que señalan además estos vecinos, todo fue en presencia de agentes de la Policía Nacional. Aquí en el Girón, Diana, en Surco, quedan los rezargos de este violento desalojo que además tiene atemorizados a otros vecinos de esta urbanización. Con esta información regresamos a Estudios. Bien, Marlo, te agradecemos mucho por la información y bueno, las familias, la asociación que ha sido mencionada por los vecinos, por supuesto que tiene las puertas abiertas de Panamericana Televisión para dar su versión respecto a cómo es que se ha dado esta supuesta venta, cómo es que así ellos pretenden recuperar estos terrenos y cómo es que así aparecen sus casas en estas páginas de compra y venta de propiedades como si ellos fuesen precarios cuando aseguran tener sus títulos. Gracias nuevamente. Vamos a continuar.